Representantes del Ayuntamiento y la Universidad de Cádiz, organizadores del Festival de Artes Fantásticas y de Terror Algeciras Fantásticas, se han reunido con miembros del equipo directivo del evento para seguir dando forma a la programación del festival que este año se celebrará entre el 7 y el 12 de noviembre. El primer día, además de la inauguración, tendrán lugar las actuaciones musicales de la banda y orquesta del Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía para finalizar con la proyección de cortometrajes, todo ello en el Teatro Municipal Florida. Ya el martes 8, en la Sala de Exposiciones Caja Sur, quedará abierta al público la muestra El Universo Fantástico de Julio Verne y, posteriormente, en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, comenzará la proyección de cortos. El miércoles, día 9, se inaugura otra exposición, Las Aventuras de Tintín en Algeciras, en el Centro Documental José Luis Cano y, de nuevo, en la Escuela de Ingeniería, se entregarán los premios del Certamen Literario Infantil para continuar con la proyección de cortometrajes que proseguirán también el día 10, junto con un tributo literario a Julio Verne. La programación del fin de semana comenzará el viernes con dos sesiones retrospectivas sobre las momias cinematográficas. Ya por la tarde tendrá lugar la presentación de la antología de relatos La Huella de la Momia y finalizará la jornada con la proyección conmemorativa centenaria de Nosferatu que presentará el restaurador de la cinta, Luciano Berriatúa. Este realizador e historiador es precisamente uno de los homenajeados en esta edición de Algeciras Fantástica. Recibirá uno de los místicos de honor, el galardón especial con el que se reconoce la trayectoria de profesionales relacionados con el cine de terror. El otro místico es para la actriz María Costi. Antes de la proyección del largometraje de clausura La Noche de las Gaviotas, el estudio de danza Adagio realizará una actuación especial. El programa de actividades se completa con las iniciativas organizadas por la Delegación de Juventud, como La Casa del Terror, Escape Rooms, Taller de Maquillaje y Cosplay y El Pasacalles Fantástico. Gracias por ver el video.